La puesta a punto de las motos de competición es clave para que rindan al máximo nivel. Un buen trabajo realizado en la horquilla y el amortiguador trasero puede marcar la diferencia en los tiempos. Sobre todo, mejorar la seguridad del piloto en pista. Para comprender bien qué se hace exactamente con las suspensiones en un fin de semana de carreras, hablamos con los expertos de Andreani MHS, marca referencia en el paddock del ESBK. La importancia de las suspensiones que estén bien regaladas de cara a una carrera significa que todo el resto de componentes de la moto van a funcionar perfectamente. Para poder movernos tenemos que trasladar, el movimiento que se produce en el motor lo tenemos que trasladar a los neumáticos. Las suspensiones en este caso son encargados de asegurarse de que los neumáticos van a ser capaces de trasladar eso y convertirlo en movimiento. Por este motivo es importantísimo que las suspensiones trabajen de acorde ya no tan solo a los propios neumáticos y a las características de los neumáticos, sino también a las características del pilotaje. Cuanto más efectivos seamos y menos fusible hagan las suspensiones entre lo que hace el piloto o lo que hace el motor o los neumáticos, más efectivos seremos de cara a carrera. ¿Qué es la puesta a punto? Trabajar de diferente con las suspensiones. El día a día básicamente yo creo que habría que diferenciarlo en varias cosas. Por un lado sería el asesoramiento técnico que tenemos con los equipos que normalmente suelen tener el contrato de mantenimiento, en el cual el técnico en cuestión suele venir al camión para plantear una estrategia en el setup de la moto y solucionar posibles problemas, analizar un poco los datos que ellos tienen y con la experiencia nuestra intentar darles el mejor soporte posible a nivel técnico. En segundo plano estaría la reparación, mantenimiento de las suspensiones o hacer algún cambio en el setting a nivel interno. Un servicio especializado como este es necesario para optimizar y llegar a sacar el máximo rendimiento a las suspensiones y a la moto en sí. Entonces con nuestra información, con nuestra ayuda se puede llegar a optimizar esos recursos y a conseguir que las motos, que los pilotos y los equipos al final vayan más rápido, que es lo que todo el mundo busca aquí en las carreras.